O sea, ¿por qué hay un rumor o por qué te tiran tanto tus compatriotas de decir que estás prácticamente en la ruina? Claro, no, eso fue, eso fue un, eso fue un, eh, como alguien del equipo de trabajo que salió a hablar así, ¿no? Es que él está, ¿me entiendes? O sea, él dice, ah, ¿cómo así que tiene 12 carros y que está en bancarrota? Y ese día precisamente, pues, algo, algo, algo que es muy curioso, ese día me estaba comprando mi nuevo avión. ¿Ahí? ¿A qué? Así casual, me estaba comprando mi nuevo avión. Ah, cuando salió la noticia, entonces, no, yo a eso no le hago caso, o sea, y mi papá me ha enseñado también, o sea, yo creo que me enseñó mucho, o sea, es mejor hasta que digan eso de uno. Claro, sí, la gente piensa, pues, tenemos todo el año en día, igual la gente tampoco, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que, pues, como todo en la vida, ¿me entiendes? Hablar del prójimo es algo, es algo normal. Yo lo que, mi respuesta a eso es como que, o sea, lo que tengo, lo más importante es mi riqueza más grande, es la salud. Yo tengo la salud, tengo a Dios en mi corazón. Al contrario, como decimos aquí en México, creería que ese bebé trae torta bajo el brazo, ¿no? Sí. Que está yendo muy bien. Gracias a Dios. Hiciste este tema con Leo Dan, una canción con Nacho, y ahorita creo que estás próximo a sacar un tema con Visa Rap. Sí, también hicimos la sesión con Visa, trabajamos en honor a mi padre, la canción favorita de mi padre, se llama Te he prometido, y ese fue el tema favorito de él, y yo, pues, gracias a Dios le conté la historia a Leo, al maestro, y al maestro le encantó y lo hicimos juntos. Entonces, lo que yo digo, como ya cerrando el tema de eso, es como eso, o sea, hablar de las personas y eso, o sea, yo no, también sabes algo que yo sé que ustedes no son así, pero muchos medios si son, dan información o venden news, fake news para generar, pero eso no es oficial, eso no es algo oficial, y si lo fuera lo diría también con mucho orgullo. Ah, sí, o sea, hasta Donald Trump, hasta todo el mundo se ha caído, ¿me entiendes? Yo, en el nombre de Dios, gracias a Dios, no, pero si me cayera, lo más bonito que tengo es la salud, la vida, mi fanático y las ganas de salir adelante. Oye, que, aparte de, bueno, tu papá debe estar muy orgulloso de ti, pero tú, ¿cómo inicias en la música? Porque eres un hitazo en Colombia, o sea, la gente se desborda por ti, todo ese, hay que decir al público que, llenos totales. Gracias a Dios, sí, bueno, ahorita tengo 29 años, empecé a los 13, a los 13 empecé a cantar, mis padres me apoyaron, gracias a Dios y a mis padres, pues tuve un acompañamiento, como quien dice, en todas las áreas, o sea, tributario, contable, legal, entonces pude organizar, hacer buenos contratos. Guau, qué importante eso para los artistas, ¿no? Nadie habla de eso, nadie habla de eso, pero qué importante tener. Claro, mi padre estuvo ahí, ahorita, por lo menos, gracias a Dios, tenemos a King Records, que es una de las disqueras más importantes en el género urbano, donde desarrollamos artistas que hasta son mayores que yo, y nosotros somos los, pues, los que desarrollamos sus carreras, pero todo esto es como esa, como esa, gracias a Dios, educación financiera y todo lo que hicieron mis padres por mí, les gustaba mucho que estuviera estudiando, que estuviera, no solamente como que, ah, bueno, tú, exacto, tú tienes que ir a trabajar, hacer tú lo que te gusta, pero también tienes que estudiar, tienes que ser una persona con modales, tienes que ser una persona con respeto, y ahorita, por ejemplo, el tema que grabaste con Nacho aquí en México, ¿cuándo tienes pensado sacarlo ya como tal? Bueno, ya, ayer pusieron fecha, gracias a Dios, o sea, como que entre todo el equipo de trabajo, y ya la aprobamos, es para el 6 de junio, yo sé que esa canción va a calentar el verano, y a mí me encanta trabajar con Nacho, Nacho es una persona muy humilde, familiar, y con un corazón muy grande. También con el Bogueto, ¿no? Y estuviste también haciendo algunas presentaciones que ahorita está como tan en tendencia. Sí, sí, precisamente, como nosotros somos desarrolladores, nos gusta mucho analizar nuevo talento, y lo que me gustó de poder haber trabajado con Nucielito, el Bogueto y Dani, fue que nosotros lo hicimos antes de que explotaran, ¿me entiendes? O sea, como que ahorita, sí, ahorita mucha gente quiere trabajar con ellos porque están haciendo un gran trabajo y tendencia, y sacando la música mexicana a flote, pero lo bonito de la historia es que nosotros lo hicimos desde antes, ¿por qué? Porque yo también tengo productores, gente mirando en todos los países qué es lo que está funcionando, y nos encanta ser parte de la historia y desarrollo de nuevos talentos en cada país.